Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video en Escuela Digital. En esta oportunidad estamos con la clase número 2 del minicurso de React.js. En la clase número 1 aprendimos qué son los elementos. Hicimos una comparación de cómo se crean elementos con el JavaScript puro y cómo se crean con React. También hicimos la diferencia de que un elemento del DOM no es lo mismo que un elemento de React. Los elementos de React están en un virtual DOM de React y React DOM luego los empareja. Y ahí nos quedamos viendo los elementos y viendo la sintaxis de JSX. Ahora vamos a hablar de componentes. Los componentes hacen que el trabajo con React sea mucho más bonito. ¿Por qué? Porque cuando estamos con elementos, por más que los escribamos con una sintaxis parecida a la sintaxis de HTML, que podamos aquí poner este JavaScript, por ejemplo, acá yo pongo consuser igual a Alexis, por ejemplo, guardo y va a decir hola Alexis. Sí, pero yo estoy llamando a una constante específica. El problema es que sería interesante poder llamar a distintos valores según el caso. En ese caso es cuando llegan los componentes. Los componentes son funciones que reciben datos y retornan elementos de React. Ya vimos en la clase pasada que son los elementos de React. La ventaja con los componentes es que los componentes reciben datos. Esos datos son propiedades que va a utilizar el elemento retornado. De esa manera, cada vez que tú instancias o llames a esa función, pues vas a poder basarle distintos datos. Y es en este momento cuando React se hace ya bastante interesante. Así que ya no usemos elementos así sueltos. Empecemos a crear componentes. Vamos a poner aquí una función. Función saludar. Los componentes en React por convención se escriben con mayúscula inicial. ¿Ya? Pero son funciones. Tienen toda la sintaxis de una función. Pero debes pasarle props como parámetro. De ahí es donde van a salir las propiedades para el elemento que va a ser retornado. Como una función, puedes declarar variables dentro. Puedes añadir código extra. Lo importante es que debe retornar un elemento de React. Entonces vamos a retornar esto que teníamos arriba. Ahora, como a través de props nosotros pasamos datos, props es un objeto. Entonces vamos a decir lo siguiente. Props. Punto. Name. Listo. Con esto ya tenemos creado un componente del React. Ahora, ¿cómo lo renderizamos? En el React Render. En el React Tom.Render. Llamamos al componente. Y al componente lo vamos a llamar con sintaxis de IISX. Saludar. Ahora, como no tiene hijos, cerramos directamente el componente con la barra. Pero necesitamos este props.name. Entonces simplemente ya no necesitamos ponerle props.name. Simplemente name a secas. Porque props es el objeto que ya está siendo pasado. Entonces vamos a pasarle un string. Este string va a ser, por ejemplo, Alexis. Guardo. Y ahí está. ¿Lo ven? Podría ser Daniel. Perfecto. Entonces, de esta manera ya tenemos un componente. Y ese componente va a poder ser reutilizado en muchos lugares. Y simplemente con cambiarle esto ya va a cambiar. Incluso, miren qué podríamos hacer nosotros. Vamos a dividir esto en líneas para que sea más fácil de leer. Y vamos a crear aquí un div. Porque recuerda que si tú quieres varios elementos, necesitas una etiqueta contenedora siempre. Entonces vamos a duplicar esta línea. Y vamos a saludar a todos los profesores de Escuela Digital. Alexis. Rafa. John. Francisco. Y quien les habla. Guardo. Y miren. ¿Lo ven? Como ya tengo el componente, este componente es reutilizable y yo le puedo pasar datos específicos. Al momento de definir el elemento que va a ser retornado aquí, yo puedo añadir más cosas, obviamente. En este caso solamente le hemos puesto el name, pero tú podrías poner más datos dentro de este elemento retornado. Y este es el principio para construir interfaces de usuario. Porque tú puedes crear componentes para cada porción de tu UI y esos componentes reutilizarlos cada vez que tú los necesites. Por ejemplo, tú puedes necesitar la foto y el nombre de un usuario. Solamente eso, la foto y el nombre de un usuario. Y esa foto y nombre pueden aparecer en distintos lugares. Por ejemplo, pueden aparecer en su perfil de usuario. Pueden aparecer cuando el usuario hace un comentario. Puede aparecer en un chat. En muchos lugares puede aparecer ese componente. Entonces vamos a crear ese componente como ejercicio. Pero ya no lo vamos a hacer con la sintaxis de mscript 5. Vamos a pasarnos a la sintaxis de mscript 6. Así que en vez de hacer un function user props. Vamos a hacerlo con mscript 6. Así que vamos a hacer const user igual props. Y listo. Eso es lo que vamos a hacer. Esto de aquí lo vamos a comentar temporalmente. Y vamos a decir que necesitamos un usuario. Y ese usuario va a tener una imagen. Entonces vamos a hacer un return. Le ponemos los paréntesis, acuerden, para poder saltar de líneas. Y vamos a hacer un div. Y dentro del div vamos a hacer un img. Y debajo un p. En el img va a ir la foto del usuario, obviamente. Y en el p va a ir el nombre. Entonces aquí le ponemos props.name. Y aquí le ponemos props.img. Y como alt le podemos poner también props.name. Props.name. Como ven, ya lo tenemos. Y simplemente es luego pasarle los datos. Recuerden que cuando yo quiero pasar datos como expresiones de javascript, necesito las llaves. Así que ahora en el react.dom.render lo que voy a hacer es hacer un user. Y pasarle esos datos que necesito. Necesito img y name. Entonces img. Necesitamos ponerle ahí un valor. Y a name necesito ponerle también un valor. Vamos a ponerle como name daniel. Y por acá tengo la url del avatar de daniel. Vamos a ponerla por aquí. Guardo. Y ahí lo tienen. ¿Lo ven? Esta es una manera de empezar a crear ya componentes. Y este user lo podemos luego usar dentro de otro componente más grande. Vamos a dividir ese componente en partes. Para que vean cómo se trabaja dividiendo en componentes pequeños. Y luego armando una interfaz de usuario. Utilizando o reutilizando esos componentes. Y aquí es donde react se pone bonito. Entonces en vez de hacer un user que tenga todo esto. Vamos a separar el avatar y el nombre de usuario. Para luego poderlos traer fácilmente. Así que vamos a crear acá un const. Avatar. Igual props. Y aquí nos vamos a traer esto de acá. Retorno. Incluso como vamos a retornarlo directamente. Podemos simplificar esta expresión. Y hacerlo directamente así. No necesitamos las llaves en mscript 6. Si directamente vamos a retornar un valor sin ninguna expresión antes. Entonces podemos hacerlo directamente así. Props.img.props.name. Ahora. Ten en cuenta algo. Cuando tú vas a usar un componente. Que sabes que luego va a ser reutilizado en componentes mayores. Es interesante poner un paso intermedio. Es decir un objeto. Props.user.img.props.user.name. Porque ese objeto es el que se va a pasar luego en el componente más grande. Para de ahí obtener el img. Y de ahí obtener el name. Entonces de esa manera lo vamos a hacer. Ahora. Const. User. Name. Acuérdate de siempre poner las mayúsculas en los nombres de los componentes. Igual. Props. Y. Nos traemos esto de acá. Igual. Como se va a retornar directamente. No necesito ni siquiera las llaves. Props.user.name. Fantástico. Y ahora necesito. Este componente que tenía arriba. Utilizando. Estos dos componentes que ya creé. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Avatar. Ahora ya lo traemos como componente. Es decir con. Sintaxis de. JSX. Avatar. Y aquí. User. Name. Lo cierro porque no van a tener contenido. Ah. Miento. User. 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 Si va a tener contenido. Aunque. Aunque. Aquí hay un detalle. Si bien es cierto que username si tiene contenido. Porque tiene el props.user.name. Pero eso ya está definido. Al momento de declarar. Este componente. Por lo tanto al momento de renderizarlo. No necesito indicarle contenido. Simplemente necesito indicarle. Cual va a ser este user. Desde el cual se va a obtener el name. Igual para avatar. Entonces. Vamos a. Hacerle aquí un class name. Por ejemplo. Eso es solamente para CSS. Le vamos a llamar. User.item. Por ejemplo. Ok. Eso es solamente para CSS. Y aquí. A avatar. Y a username. Necesitamos definirle. El objeto user. Porque desde el objeto user. Es desde donde se van a traer. La imagen. Y el nombre. Entonces le ponemos user. Y este va a ser. Props. Punto user. Seguramente. Si es la primera vez. Que ves esto. Seguramente ahorita. Te empiezas a marear. Con el props. Por aquí. El props. Por allá. No te preocupes. Yo también me mareo horrible. Al inicio. Te explico. Cada componente. Tiene un objeto props. Que es pasado. Como parámetro. Acuérdate. Y ese objeto props. Es de donde se obtienen. Las propiedades. De cada componente. Entonces. En este caso. Le estoy diciendo. User. Se va a obtener. De este componente. De este componente. Que estoy resaltando. Fíjense. Se va a obtener. Del user. Que le pasemos. A este componente. Al momento. De renderizar. Ok. Como avatar. Y username. Son hijos. De este componente. Ellos van a recibir. Este objeto. Desde su padre. Cuando se ha renderizado. Ok. Porque fíjense. Que ellos necesitan. Ese objeto. Para obtener la imagen. Y también. Para obtener. El name. Es un poco. Enredado al inicio. Pero. Mientras vayas practicando. Lo vas a terminar de entender. Ahora. Cuando rendericemos. Ahora si necesitamos. El user. Y el user. Debe ser un objeto. Entonces. Vamos a declararlo. Aquí afuerita. Ok. Cons. User. Igual. Y ahí vamos a poner. Name. Name. En este caso. Daniel. Por ejemplo. E. Y mg. Que son las dos propiedades. Que necesitamos. Este objeto. Es el que le vamos a pasar. A este componente. Así que ponemos. User. User. Guardo. Y como ustedes pueden ver. Funcionó. Vamos a darle una repasada rápida. Si es que. Te estás confundiendo. Me viene la preocupación. Quizás ustedes son más inteligentes que yo. Es lo más probable. Pero yo sufrí mucho. En entender. Cuando. Un componente. Es hijo de otro. De donde vienen los datos. Me costó. Mucho. En serio. Y al final. Lo logré entender. Como dije. De la siguiente manera. Recuerda. Que todo componente. Recibe un objeto. Props. Todo componente. Entonces. Cuando tú necesites datos. Dentro de ese componente. Debes sacarlo. De ese objeto. Props. Ya. Entonces. Como avatar. Y username. Van a ser reutilizados. Son componentes más chiquitos. Y van a ser reutilizados. En otras partes. Yo le pongo. Props. En vez de ponerle. Props. Img. Le pongo. Props. Y user. Porque sé. Que va a haber. Va a haber un objeto intermedio. Del cual vamos a sacar la imagen. Y el nombre de cada usuario. En el componente. Padre. Que va a incluir. A avatar. Y a username. Este user. Que ves acá. Hace referencia. Al user. De los hijos. Y lo estoy igualando. Con. El objeto. User. Que va a recibir. Este padre. Cuando se ha renderizado. Entonces. Cuando yo lo renderizo acá. En la línea 24. Cuando yo lo renderizo ahí. Estoy diciendo. Que este user. Que es de este componente. Props. User. Sea igual. A la variable. O a la constante. En este caso. Esta es una expresión. De llave. Por eso está entre. Llaves. Y. Como hay una constante. Pues. Esto es lo que se está pasando. Y ese objeto. Tiene name. Y tiene. Img. Y eso es lo que vimos en pantalla. Ahí el avatar del profesor Daniel. Así es como se hace. Muy bien. Ahora vamos a hacer. Algo. Un poco más interesante. Todavía. Para cerrar. La clase de hoy. Yo tengo aquí. Un array. De profesores. Lo voy a traer. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Para no estarlo escribiendo a mano. Y como ustedes ven. Dice. Const. Teachers. Y aquí está un profesor. Name. Avatar. Daniel Romero. Avatar. Name. Avatar. Name. Avatar. Y así. Hasta completar. A todos los profesores. Es un array. De objetos. Esto es lo que podrías recibir. De un JSON. Por ejemplo. Tú podrías estar consumiendo. Un JSON. Y a partir de ese JSON. Crear tu. Tu interfaz de usuario. Usando React. Bien. Ya tenemos un user. Así que. ¿Cómo hacemos. Un user. Para cada uno de ellos. Claro. Tú podrías. Hacer. Varios user. ¿No? Este. Div. Y ahí poner un primer user. Y llamar. Por ejemplo. Teachers. Cero. No salió. No salió. No salió. Porque. La propiedad. En el objeto. No es img. Es avatar. Así que nosotros. Tendríamos que cambiar aquí. Avatar. Ok. Ahí sí sale. Y luego. Podrías hacer un. Perdón. Un 1. Y un 2. Y así. Entonces tú podrías pensar en hacer un for. Y recorrer. Y para cada iteración en el for. Imprimir uno de los componentes. Y así vas a terminar. Sí. Podrías hacerlo así. Te podría funcionar. Sin embargo. Hay una mejor forma de hacerlo. Y que es una forma. Ya estandarizada. En. React. Espérense. Vamos a dejarlo como estaba. Teachers. 4. Por ejemplo. ¿Quién es el 4? Ahí está. Muy bien. Pero hay una mejor forma de hacer esa iteración. Y lo que vamos a hacer. Es simplemente. Mapear. Hacer un map. Un punto map. Un punto map. Es un método. Que tienen todos los arrays en Javascript. Que nos permite crear un nuevo array. Modificando cada uno de los elementos del array original. En vez de hacer ciclos. Eso es algo muy bonito. Me ha gustado que React use un map. En vez de inventarse sus cosas locas. ¿No? Usar lo que ya existe en Javascript. Eso está chévere. Así que. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cons. Users. List. List. Ese va a ser un nuevo componente. O sea. Ya hemos creado un componente avatar. Hemos creado un componente username. Hemos creado un componente user. Que contiene avatar y a username. Ahora vamos a crear un componente users. List. Que va a contener a toda la lista de usuarios. Que recibamos. Desde una base de datos. O desde una API. De un JSON. Lo que fuera. Entonces. Props. Igual a. Flechita. Y. Desde aquí. Vamos a. A recorrer un array. Ahora. Siempre parte de ese principio. Ya. Acuérdate. ¿No? Tenemos un. Objeto props. Así que vamos a. Va a decir. Props. Punto list. Punto map. Tú te estarás preguntando. ¿Qué demonios es este list? Este list. Simplemente. Recuerda. Es algo que tú le vas a pasar. A este componente. Cuando lo renderices. Le tienes que pasar este list. Este list ahorita no existe. Se lo tienes que pasar. Es decir. Cuando yo haga. User. List. List. No. Perdón. Users. List. Voy a tener que decirle. List. Igual a algo. ¿Me entienden? Para que. Al momento de renderizar. React. Sepa. Donde esté el objeto que tiene que. Del cual va a obtener la lista. Se podría llamar. Como te dé la gana. ¿No? Teachers. Como acá son los profesores. Usuarios. Lo que tú quieras. Yo le voy a llamar list. Porque me parece más genérico. Entonces. Map. Va a recibir dos parámetros. El primero. Es cada uno. De los. Ítems del array. Y el segundo. Cada uno de sus. El segundo. Es el índice. De ese elemento. Y vamos a retornar. En este caso. Nuestro componente. User. User. Ok. El componente. User. Que ya habíamos creado. Aquí. ¿Se acuerdan? Recuerden. Aquí lo que estamos haciendo. Es recorrer. Un. Una lista. Que se la vamos a pasar. Al momento de renderizar. Y. Al recorrer. Esa lista. Para cada elemento. De esa lista. Vamos a imprimir. El componente. Así que ese componente. User. Va a ser impreso. Tantas veces. O bueno. Más que impreso. Va a ser guardado. En un nuevo array. Llamado. User. List. Va a ser guardado. En un nuevo array. Tantas veces. Como elementos. Hayan en esta lista. Así que ahora. Necesito. El objeto. User. ¿Por qué? El objeto. Te estarás mareando. Mareando. Con un montón de users. Si. Si es un poco enredado. Pero. Este user de aquí. Ahí es donde viene el scope. En juego. ¿No? Si no hay. Si hubiera variables globales. Y acá nos morimos. Habría un montón de conflictos. Pero. Este user de aquí. Es el que necesita. Este componente user. Y va a recibir. User nuevamente. Sí. Es un trabalenguas. Pero este user que va a recibir. Es este parámetro de acá. Es decir. Cada elemento. De la lista. De la raíz. Que le pasemos. Y necesitamos. Un key. Que va a ser el índice. React. Te dice. Que siempre. Cada elemento. De una lista. Cada vez que tú. Recorras. Una lista. Para imprimir varios componentes. Cada uno de ellos. Debe tener un key. Obligatoriamente. Porque si no tiene un key. Luego. React no sabe. Cuál es cuál. Cuando tú haces una modificación. React no va a saber. Cuál fue modificado. Y eso va a traernos problemas. React recomienda mucho. Que es aquí. Este viniendo. De la base de datos. No que tú uses. El índice del array. Como estoy haciendo yo acá. React mismo. Dice en su documentación. Que uses el. Índice del array. Como último recurso. Así que. Bueno. Eso estamos haciendo. Porque. Tenemos un. Un array aquí. Sin IDs. Pero si viene. De una base de datos. Definitivamente. Va a tener un ID. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es. Return. Porque acuérdate que esto es un componente. Y el componente debe retornar algo. Vamos a hacer un return. Vamos a retornar un div. Ya. Ese div va a tener como. Class name. User. List. Ok. Y que va a haber dentro. De este div. Obviamente. Esto de acá. User list. Porque acuérdate que en user list. Hemos guardado. Muchos componentes user. Tantos componentes user. Como elementos. Habían en esta lista. Así que. User. List. Fantástico. Ahora lo único que nos queda. Es renderizarlo. Así que acá ya tenemos. User list. En el react. DOM. Render. Que es este componente. Pero necesitamos. Justamente. La lista. List. ¿Te acuerdas? Porque de aquí es donde estamos. Esta es la lista que necesitamos. Para recorrer. Y esa lista. La tenemos aquí. En este objetito. O bueno. Este es un array. Perdón. Un array de objetos. Así que simplemente. Le pasamos. Guardo. Y miren. ¡Ja ja! ¡Qué chévere! Tenemos a todos los profesores. De escuela digital. Habiendo recorrido. Un array. Y es en este momento. Donde se pone. Bonito react. Porque como ustedes ven. He recibido. Un array de objetos. Los he recorrido. Y he usado. Componentes que son reutilizables. Este avatar. Este username. Este user. Este user list. Lo puede usar en diferentes lugares. Por ejemplo. Este user list. Lo podría usar. En un chat. Para mostrar. Los usuarios conectados. A un chat. Lo podría usar. Este user list. Como ustedes ven. En la lista de profesores. Lo podría usar. Por ejemplo. En la lista de estudiantes. De un curso. Tiene muchos usos. Todo esto. Es completamente reutilizable. Este user. Lo puede usar. En otros componentes. Mayores. También. Y así. Es como empezamos. A crear. Interfaces de usuario. Con react. Las propiedades. Este props. Son inmutables. Entonces. Cuando los elementos. Cambian en pantalla. Viene otro concepto. Llamado. Estados. Y los estados. Los vamos a ver. En la clase número 3. Que viene el día de mañana. Así que. Espera la clase número 3. Espero que te haya gustado. Esta clase número 2. Del minicurso de RIAGIS. Si te gustó. Por favor. Dale me gusta. Suscríbete a este canal. Si todavía no te has suscrito. Y también. Comparte este video. Con tus conocidos. Con tus amigos. Con tus compañeros de la oficina. De la universidad. Etcétera. Porque estoy seguro. Que les va a gustar. Y también nos va a ayudar. Mucho a nosotros. A llegar a más personas. También síguenos. En nuestras redes sociales. Y visítanos en. Escuela. Punto digital. Que es nuestra página web. Donde vas a encontrar. Cursos de calidad. A uno. Completamente. En español. Y. No te olvides. Que este lunes. 6 de febrero. Comienza el curso. Ese es un curso. Premium. Lógica. Desde cero. Con el profesor. Alexis Lozada. Que está por acá. Miren. Ahí está el profesor. Y este curso. Te va a enseñar. La lógica. Que está detrás. De cualquier lenguaje. De programación. Así que tú. Conociendo la lógica. Vas a poder. Programar. Prácticamente. En cualquier lenguaje. Porque simplemente. Es aprender. La sintaxis. De cada lenguaje. Porque ya vas a poder. Diseñar tus propios. Algoritmos. Así que te invito. Al curso. Que comienza. El lunes. Nos vemos. En la clase. Número 3. De mañana. Chau chau.